de la ruta a El Salvador. Esto ya es jurisdicción de El Serinal, municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa. Ve usted, también está lloviendo de manera torrencial. Habíamos presentado antes de ir a la pausa imágenes captadas principalmente en ruta interamericana, donde incluso ya se reportaban accidentes de tránsito, también torrenciales, lluvias a Lola, desde San Lucas prácticamente, Solola y también en buena parte de Totónica, Pan. Sin embargo, ahora nos vamos a otro de los extremos, nos vamos a la ruta CA1 Oriente, y repito, kilómetro 43, ruta a El Salvador, es jurisdicción de El Serinal, municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa, donde a esta hora se reportan ya torrenciales, lluvias, por favor, conduzca con mucho cuidado, conduzca con mucha precaución, conduzca con mucha responsabilidad, pero sobre todo, no olvide, encomiéndese siempre a Dios, para que lo guíe en su camino y le permita el regreso con sus seres queridos.